En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre Tú te alejaste, no sé por qué tú me dejaste Cuál fue motivo, no lo puedo imaginar Otro, no puedo, no puedo hacerlo, no puedo seguir así Y ya no te puedo ver solo Otro, mejor que la que por allá, no lo quiero por aquí Yo sabía que convences, tú a mi lado volverías Ya lo noto en tu cara, sé que estás arrepentida Pero es muy tarde, ya yo te dejé de amar Yo tengo orgullo, no puedo imaginar solo Te veo que nada sigo, y también tu cara en la luz Y si te portaste más solo, 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 solo Para que veas que esa no va, y así la parará Y ahora solita ganarás ¡Vamos! ¡Ole! 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 ¡Contigo! ¡No va! ¡Venga! ¡Epa! Y si tú quieres salsa ¡Sígueme, sígueme! ¡Vamos, caracol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro! ¡No quiero perderte! ¡No quiero poseerte! ¡Solo, solo quedaré! ¡Otro! ¡Qué te pusiste a inventar! ¡Sola, solita, ganar! ¡Solo, solo quedaré! ¡Mami! ¡Otro! Y porque contigo, si yo fui bueno contigo ¡Solo, solo quedaré! ¡Solo, solo quedaré! ¡Nosotros, solo quedaré! ¡No puedo��jeros, solo quedaré!